Dos personas llegaron hasta la humilde vivienda de la familia ubicada en zona rural del municipio de Ipiales en la frontera con Ecuador. Haciéndose pasar como funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, argumentaron la necesidad de llevarse a la bebé de cuatro meses para una valoración médica, ante un cuadro severo de desnutrición y maltrato físico. La niña estaba dormida y la cogieron de la cama y se la llevaron. Al día siguiente, cuando los padres acudieron al instituto, comprobaron que su pequeña había sido secuestrada. ¿Qué harán con la niña? ¿Qué dónde la enviarán? ¿Cómo la tendrán? Pues sí, sentíamos una angustia tremenda por la niña. Una vez denunciado el caso, las autoridades dispusieron un amplio operativo por todo el departamento. La información suministrada por un ciudadano permitió rescatar sana y salva a la menor y capturar a los responsables en el departamento del Cauca. Parece que ya le tenían un seguimiento a la familia, tenían lo localizado a la menor y hacen el rato, pero es para mostrar a su familia que ella sí puede tener hijos. Después de tres días de agonía en un conmovedor reencuentro, los padres abrazaron a la niña, a quien familiares y amigos le tienen preparado un gran recibimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!